Hoy va a ser la ultima leccion del tema de la PLAS y la proxima vez que lo veamos, va a ser el día 13 en 8, vamos a empezar con un sistema favorito que es la transformada Z que es la base de todo el procesamiento digital de señales. Voy a intentar pasarles un par de ejemplos de lo que hacen los estudiantes en el curso de objetivos de los estudios digitales para motivarlos al aire y esa matemática ya se usa bastante. Pero bueno, eso será tiempo de procesión de estos estudiantes. La transformada bilateral, bueno, vamos a ver como se definen las propiedades, porque como es casi la misma transformada de la PLAS, son casi las mismas propiedades de la transformada bilateral de la PLAS y lo mas importante y la razón por la cual es la transformada unilateral que es como introducir condiciones iniciales en la solución de ecuaciones diferenciales con esta transformada unilateral de la PLAS. bien. La transformada unilateral cambia la definición únicamente en límite inicial. O sea, la transformada bilateral la transformada unilateral es de menos infinito hasta infinito de X de T, por allá la menos de X de T. ¿Ok? ¿Dónde la diferencia con la transformada unilateral? ¿Dónde la diferencia con la transformada unilateral va a estar precisamente en este índice? A partir de esta transformada solo consideramos a partir de 0 y hasta infinito. Todo lo que ocurre antes de 0 no influye en absolutamente nada lo que va a estar transformada. Esto se usa por el simple hecho de que los sistemas reales que vamos a usar son causales. ¿Ok? El motor que ustedes van a controlar nunca va a arrancar antes de que le pongan la presión. Un sistema neumático nunca va a pasar a oxidar o a hacer lo que sea antes de que ocurra el instante de presión. Y Se dice. Debería que la transformada digital se va a dejar el instante de presión de un gran impacto. La transformada digital se va a llevar, no lo que pasa, no lo que pasa, no lo que pasa. Entonces vean que el arco tiene una transmisión, lo que pasa, no lo que pasa. La transformada unilateral de la plaza va a ser exactamente lo mismo que la transformada bilateral de la plaza de la función multiplicada por la fusión de Géniza, por el escalón británico O sea, nada más ignoramos todo lo que sea esta función antes de cero y aplicamos la transformada de la plaza que es lo mismo entre la cantidad de acá para adelante Si tenemos funciones causales, va a ser exactamente igual transformada bilateral o unilateralmente Las diferencias van a ocurrir cuando tengamos cosas no causales o efectos que hayan o señales que tengan algún comportamiento antes de cero Ahí es donde empieza la transformada bilateral, que tenga un millo de cuidado Bien, algo importante, vimos en las tres clases anteriores la importancia de la región de convergencia en la transformada de la plaza En este caso, como todo va a ser prácticamente funciones derechas, nuestras regiones de convergencia siempre serán un semiplano derecho ¿Ok? Bien, hay dos tipos de transformadas unilateral, las que consideran lo que ocurre en cero y las que no consideran lo que ocurre en cero Un cero menos, hace explícito que estamos considerando el cero, que estoy integrando desde un poquito a la izquierda del cero O un cero más, que estoy excluyendo al cero de nuevo al integral Cuando no digo nada usualmente, asumo que voy a excluir al cero O sea, estoy usando desde cero menos Bien, para las tablas de generales que ya han tenido una transformada bilateral Prácticamente van a sobrevivir en esta transformada a aquellos que tengan un semiplano derecho O sea, que se dan funciones causales Bueno, entonces, en general, todo lo mismo La única diferencia es que antes aquí teníamos U de T En vez de 1 ¿Qué pasa? Como ahora considero sólo los propósitos del cero U de T, el cero de cero siempre es 1 Es por eso es que ahora la vela tirada, la transformada de 1 es igual a la forma de 3 Pero vean que esto es lo mismo que U de T O sea, yo también puedo poner aquí U de T Eso es por estar usando la unidad ¿Ok? Esto también lo teníamos U de T a la N Va a ser D a la N No, vean que la diferencia es que prácticamente aquí donde aparecía U de T En toda la tabla anterior Ahora ya aparece U de T Resumente que ahí está ¿Ok? Eso es por ser la unidad Bien Las propiedades Entonces Lo que va a pasar es lo siguiente Recuerda que en la transformada bilateral ¿Qué pasaba cuando yo hacía esto? ¿Quién me dice cuál es la transformada de la plaza de eso? X de menos S ¿Qué me pasaba cuando llegan la convergencia? Exacto Ya que si yo tengo una función así Esto es X de T ¿Cómo se ve X de menos T? ¿Ok? ¿Pasaríamos una señal derecha o una señal izquierda? Una señal izquierda la transformada en la lateral no tiene la transformada? ¿Ok? Entonces, todo aquello Todas serían las propiedades que me transformaban y mi región de coopergencia Vamos a seguir la izquierda Simplemente no existen las transformadas Simplemente no existen las transformadas El resto van a ser prácticamente idénticos Excepto si ocurre algo Con algo que pasaban desde cero ¿Ok? Ya vamos a ver un poquito más delante de eso Ok, entonces aquí está toda la lista de propiedades de la unilateral Vamos a tener una idea como siempre La función real para Llevarnos a este tipo de semifías que vimos la vez pasada Los cortes Paralelos a la eje fotomega y protónicos en la hermética El desplazamiento temporal Siempre y cuando mi señal sea causal Y sea un retraso Se ve igual Pues ya vamos a ver más delante de eso Bueno y así sucesivamente Vamos a tener prácticamente los mismos Aquí la diferenciación es Algo interesante Aquí nos van a aparecer unos técnicos Constantes, nuevos Que eso ya lo vamos a demostrar Y bueno, en general esta es la situación un poco más pequeña Para tratar bilateral Porque eliminamos todo lo que nos producía el recurso de convergencia izquierda ¿Ok? Eso deja de decirlo Bien, pues en realidad ya lo que conocemos La región de convergencia sigue siendo la administración Pero nosotros lo podemos hacer siempre y cuando Estas funciones Vamos a transformar unilateral Y por lo tanto son sus derechos Combinitos Bien Bien El retraso es lo primero Lo que vamos a analizar en detalle Si yo tengo una señal causal Y yo la retraso Vamos, esta es una señal y tiene su transformada en unilateral La señal X de S ¿Ok? Si yo retraso esta señal No va a pasar nada extraño Que es la misma señal Que tengo mi retraso tabla ¿Ok? Entonces Entonces Si quiero un Lo que va a pasar Esto es X de P Esto sería X de P ¿Ok? Nada extraño Se comporta exactamente igual que la transformada de la plaza Pero que pasa si nosotros hubiéramos tenido algo aquí X de S no tiene absolutamente ninguna información de lo que ocurre antes de cero Porque cuando calculamos X de S usamos un integral de cero hasta en fin Osea solo vimos este pedazo Entonces Cuando yo retraso esta señal Me va a aparecer un nuevo pedazo por acá Lo que quede de ese pedazo de cero al cabo Tengo que agregarse A este X de S Para no haberse considerado ¿Ok? Por otro lado Por otro lado Si yo tengo un adelanto temporal Entonces Se van a llegar por aquí Si yo adelanto que empiezo por ahí un pedazo de esta señal Que se va a salir Eso es lo que va a llegar antes de cero Por ejemplo la palabra de ese pedazo de la plaza por ahí Entonces Este pedazo que esta aquí Esta incluido en X de S Y en la transformada de esto La unilateral Como yo solo tengo que considerar de cero al finito Tengo que quitarlo de él ¿Ok? Eso es conceptualmente lo que vamos a hacer ahora Me voy a hacer un poco más de matemática Entonces En el primer caso Esto que tenemos aquí E a la menos 60 o por X de S Lo que me esta representando es Esta señal que esta aquí Retrasada en el tiempo ¿Ok? Pero no tiene La más me gusta idea de quién es este rojo ¿Y quién es este rojo? Va a ser este pedazo que estoy conectando aquí Va a ser la transformada unilateral de la plaza De la señal representada en el tiempo O sea la señal completa representada en el tiempo Lo que vemos por acá Multiplicado por U de Tau menos T por U de T ¿Quién es U de Tau menos T por U de T? Vamos a hacerlo ¿Quién es U de Tau menos T? Vamos a ver esto Vamos a ver que esta Tau ¿Como se ve? Vele Bueno esta en cero y aquí esta en ambos Pues el producto de ambos Vamos a tener que estar aquí en cero sube, paso ok, es una ventana rectangular y que pedazo, si yo multiplico la función, este pedazo que es H1 de 0 a tau, lo único que me va a sobrevivir es el pedacillo nuevo ok, pues esta propiedad lo único que me dice es desplace lo que se conocía o sea de aquí de 0 a la y ahora un nuevo pedazo que entra de la señal X de la estrategia o sea este pedacito de X transforma o sea estoy usando el inmediato este pedazo más el nuevo pedazo que nos da ok ¿estamos claros? vean que se complico un poco si la señal es totalmente causal entonces este pedazo va a ser 0 y nos queda la manera noelateral pero si no era causal entonces hay que considerar que este nuevo pedacito está mirada por ahí en la historia ok en el segundo caso que tenemos allá de la llanta temporal ¿si señor? una pregunta cuando estamos viendo la transformada unilateral ¿se asume que la señal es causal? no la transformada unilateral ignora todo lo que ocurrió antes de 0 lo ignora lo ignora porque es integral desde 0 hasta el limite o sea yo no veo o sea yo no veo no puedo la ver como la herramienta transformada es nunca consideré esto pues eso es integral desde 0 hasta infinito ¿de acuerdo? entonces por eso es que este X de S no sabe que había aquí hasta el puro momento en el que el señor desplazo es tener que considerarlo a la fuerza ¿ok? bien veamos el caso de un adelanto temporal o sea este caso contado mayor que 0 que es el segundo caso que teníamos allá pues transformado unilateral integral de 0 infinito de T más T vamos a poner aquí el X es igual a rom X es igual a T más T entonces de X es igual a T y cambiamos esta historia el T que va a ser igual a X menos T este E a la menos S T es independiente de X entonces lo puedo sacar ya este término ese término lo puedo abrir ok y aquí quedamos con esta nueva función que vean que es de T infinito esta integral que está aquí es idéntica a una transformada de la plaza excepto que el T esto me está stopando necesito integrar de 0 infinito para que me queden integrar de la plaza normal ok entonces ¿qué voy a hacer? voy a integrar desde 0 hasta el filito y le voy a restar desde 0 hasta T o sea esto me va a integrar desde 0 toda la vida bajo la curva y le voy a quitar el pedazo que va a decir 0 a cabo ok entonces esto es lo mismo que el tau infinito bien esto que tenemos aquí entonces es la transformada de la plaza y esto que tenemos aquí es la transformada unilateral de la plaza de esta función pero de verdad más o menos el pedacillo de 0 a cabo ok pues otra vez el intentado esta de la función para transformar un problema ya que esto lo puede deducir uno si entendió que es lo que pasa tengo que hacer eso cuando atraso en el tiempo es transformar el pedazo en un ingreso cuando adelanto en el tiempo es eliminar el pedazo que se salió ok esto que está aquí me está diciendo cuál es el pedazo que se sale ok pero aquí es el pedazo que va de 0 a cabo cuando yo adelanté este pedazo de 0 a cabo es el que me quedaba aquí afuera es uno ok entonces es la la propiedad del desplazamiento temporal en la punta de la gana se complicó un poco porque considerar que es el tamaño que se sale que se sale bien podemos desplazar en el ovio S pero eso no me afecta absolutamente nada a la región de convergencia ni nada de impausilidad ni eso entonces no hay ningún problema sigue siendo que se sucede por el desplazamiento más inverso bien vamos a utilizar esto para demostrar algo importante cuál es la transformada bilateral de la plaza de una fusión periódica primera pregunta conceptual es un esfuerzo existe la transformada cuando vimos transformada de Fourier si podemos calcular la transformada de Fourier de una señal periódica usando un par de trucos lo calculamos que vimos que era un estrear un espectro que no es un delta de laxo pero existe la transformada de la plaza bilateral provocando un acción periódica así con los conceptos que vimos imagínense un seno ustedes pueden multiplicar el seno por una exponencial de tal modo que el valor absoluto de lo que usted tenga la vida finita recuerden que ese es el truco de la transformada de la plaza eso es lo que se basó en el seno yo estoy haciendo la transformada de la plaza es multiplicar que funciona por una exponencial de tal modo que sea absolutamente integral la división de la posición de XT porque no tenga la transformada de Friere o sea otra vez la transformada de la plaza de X de T es equivalente a la transformada de Friere de X de T por E a la menos sigma T ok entonces esto lo que hace es poderarme eso para que sea absolutamente integral si ustedes tienen un C existieran algunos valores de sigma de tal modo que el valor absoluto de esa cosa tenga área finita o sea si yo multiplico esto por una exponencial así ¿qué va a pasar? y esto va a empezar a crecer aquí saco el valor absoluto de eso saco el valor absoluto de estas historias que queda por acá pasa por allá pasa por acá pasa por acá así y ahí vamos eso tiene área finita no entonces se les ocurre algún valor de sigma para el que si yo saco el valor absoluto de esa exponencial que va por esta función es de algo que se está ajustando la región de convergencia de otra forma pero recuerden que la región de convergencia es el conjunto de valores de sigma que hace que ese producto le dé algo bonito si usted pone una que es menor bueno esta es mayor que cero en sigma digamos pero si pone una menor que cero se tiene que le está a la revés ahora amplifica las de este lado y a la de este pues si te creciente con el alternativo más solo de cero en adelante si si pero estoy preguntando desde la bilateral ok entonces ese es el punto de hecho a eso es lo que voy en la binateral una función que hoy no tiene transformada nunca porque si atribuo de un lado amplifico del otro si le doy cual es el signo del sigma pues ahora el lado que atribuaba lo amplifico y el lado que amplificaba lo amplifico pero el área bajo la culpa siempre va a ser infinita bueno el área bajo la culpa del valor absoluto debe ser el producto es infinito así es que no tiene transformada unidad así es que no bajo que tienen la formada de la plaza ok no existen sigmas para que lo que eso se cumpla pero en la unilateral si puedo hacer eso porque en la unilateral solo dejamos algo atenuando entonces ya una función creoica se puede tener más nombrada unilateral entonces no tiene bilateral pero si unilateral ¿entendieron por qué? ok bien entonces vamos a asumir que x de t es mi función periódica con periodo t y que yo voy a extraer solo un periodo de esa función que va de 0 a t ok bien entonces para reconstruir la función periódica lo único que tengo que hacer es copiar este periodo para t solo lo represento de esta forma ok ok con n igual a 0 es la función original con n igual a 1 es esa función corrida un periodo con n igual a 2 corrida dos periodos etc entonces esto lo que hace reconstruirme mi señal periódica y para que hago esto así porque simplemente x de t no es periódica es un simple periódico para esto me puedo capturar fácil la transformada y aquí la estoy usando los desplazamientos en el tiempo vean que solo estoy atrasando n va a ser en el tiempo solo la estoy copiando a partir de 0 y ahí puedo usar la propiedad de desplazamiento que acabamos de ver la ventaja es que esto es 0 en todo lado que sea antes de 0 o después de 0 así que eso me significa un montón eso que hemos pedido la transformada pues vamos a ver que la transformada de la señal periódica va a ser igual a la transformada de la fada de la suma de todo esto que es la transformada lineal todo lo que producir la transformada un lateral aquí este desplazamiento es lo mismo que a la administración de el campo utilizado por la transformada de esto de esta parte o sea de un único periodo si llamamos a la transformada de eso x de s tengo esta suma aquí x de s nuevamente de n esto es el abro que se trae de n y solo me queda este término aquí era igual eso aquí era igual la suma de n igual 0 en quinto de a a n vamos si esta es una serie muy simple 1 entre 1 menos a si solo si va a tener que cumplirse magnitud de a menor que 1 ok porque aquí tenemos esta serie donde a tiene que ser la menos s t bien entonces asumiendo que z es igual a a la menos st y es que les acabo de pintar por allá esta serie es una serie con el interés que no vale 0 si a la menos st es una otra 1 entonces tenemos que este término esta suma que es una de las pocas veces que nos ha salido algo que no es poluminiano ok y es e a la menos st es una exponencial de gps es un polinero como no es que no es 100 esta exponencial está causando ya efectos interesantes bien si yo convoco una señal igual el experto va a estar conjugado y evaluado en ese conjugado otra vez esto es una simetría correspondiente a la simetría mítica en cortes paralelos al eje rota omega ok ya lo hicimos en el principio de la clase pasado bien si yo tengo una función real bueno entonces cumple esa simetría que os acabo de mencionar lo que a su vez significa que si p es un polo p conjugado también lo será ok sin la función real si yo escalo en el tiempo xdat va a ser igual a una entre a xdsa diferencia fundamental recuerdan que antes en la transformada bilateral aquí había un parrón absoluto porque a puede ser negativo o positivo en la unilateral es imposible que a sea negativo ¿por qué? porque lo convertiría a ser algo nacional izquierda y por lo tanto ya se mantiene la transformada bilateral entonces aquí siempre es positivo y por eso no le puede gobierar el cuadro absoluto bien la convolución de hecho es un poco complicada en general si estas dos señales son causales o sea son estrictamente cero o no desde cero entonces se cumple el termo así que lo puedo modificar las transformadas de la plaza de ambas funciones si alguna de estas funciones o las dos no son causales pues mirense porque ustedes no pueden aplicar esto ¿ok? se deshace todo porque cuando uno le da la vuelta a esas funciones hay pedazos que se salen y otros que entran nuevos entonces esto hay que sumar y aquí cualquiera sumatorias integrales y cosas como se pueda sumar es un detalle deshace así es la convulsión aplica y la así como sirve sí y sólo sí y así estrictamente sí y sólo sí estas dos funciones son causales ¿ok? tengan muchísimo la derivación es una de las propiedades más importantes de la fun lateral porque es lo que nos permitirá terminar el tema con consideración de condiciones iniciales entonces vamos a ver transformado bilateral de la derivada es integral incluyamos al cero hasta infinito de esa derivada esto lo voy a integrar por partes ¿ok? donde mi du va a ser dx dt dt y v va a ser igual a la menos ct ¿ok? entonces si du es esa derivada u es igual a la función y esta función ya está ajustada pues igual a por el lado de cero a infinito y por el otro lado aquí en adelante esta función que era la derivada por la derivada de la otra y aquí es menos ya menos es esto y entonces este menos s que está allá al derivar sale este menos que no es de más aquí queda el s y esto es otro término aquí importante es eso e a la menos st recuerda como lo vamos a hacer ya lo vamos a hacer entonces st es igual a e a la menos sigma más j omega t es igual a e a la sigma t por e a la j omega t ¿sí? recuerden que esto siempre tiene magnitud 1 cuando ya lo tenemos de infinito o lo que sea infinito ahí es s que está haciendo tener infinito pero siempre dentro de la recta convergencia entonces bueno esta historia nunca convergen pero si estoy en la recta de convergencia e a la menos st tiene que ser 0 entonces en la recta convergencia si no no convergen entonces aquí en infinito este e a la menos st se hace 0 entonces es 0 menos x de t o la don 0 e a la 0 es 1 y aquí me queda todo el x de 0 pues en resumen vean que en la fila de la derivar lleva nada más este pedazo simplificar por eso pero en la fila lateral al derivar está apareciendo este nuevo término vean que es un poco extraño es la función y la frecuencia es compleja ya no es limitada por eso menos exactamente el valor que toma la señal en el tiempo valor 1 0 ok entonces es como una maestra que está entrando en la transformada de la plaza un valor concreto de la función de valor 1 quinto y es exactamente en el instante 0 ok de hecho en 0 menos si yo aplico la segunda derivada va a ser la misma historia y te doy por partes por allá mientras es la primera derivada por S con toda esta historia esta historia es la derivada perdón la transformada unilateral de la derivada que ya lo calculamos entonces aquí me queda que va a ser S por Sx de S menos x elevado en 0 ok y este otro término va a ser la misma historia igual con el infinito este tiene que hacerse 0 y aquí solo va a sobrevivir entonces el término elevado en 0 entonces ahora la segunda derivada que va a ser es al cuadrado por x de S que es lo que teníamos de la bilateral y dos nuevos términos la función evaluada en 0 y la derivada de esa función evaluada en 0 ok si volvemos a derivar esto o sea normalmente la tercera derivada ahí vamos a empezar a encontrar el patrón que va a seguir de esta forma ok va a ser S al cuadrado x de S que es lo que siempre hemos tenido y menos todos estos términos que vienen por acá va a ser S a la línea de los 1 o S a la línea de los 2 hasta llegar a una constante entonces la función la primera derivada de esa función hasta la menos unésima derivada de la función igualada a 0 ok eso no me extrañaría que ustedes en CAA hayan usado este teorema para resolver circuitos con posiciones iniciales que es que el condensador está cargado en tantos puntos y la bobina tiene que estar corriente en el instante 0 entonces resolver los circuitos ahí es donde obtener esta propiedad bien la integral no nos va a pasar mayor extraño solo que ahora vamos a integrar desde 0 entonces integrábamos desde otro instante de tiempo puede ser desde menos infinito en la fila penal pero ahora desde 0 es la igual no es la S por la X de S también esto se cumple si hay 133 causales hay que tener mucho cuidado bueno si es causales es un joven y ahora vamos a ver dos terrenos aquí está la demostración en el libro está la demostración pero no lo veo cansado voy a hacer temas que me he hecho acá las sutilezas de la demostración voy a bueno voy a pasarles por encima esto es una relación el problema de valor inicial y el problema de valor final nos permite teniendo la ya sea la fusión bueno usualmente lo utilicen la transformada de la plaza quiere ver cuál va a ser el comportamiento en el tiempo de esa fusión ya sea en el instante inicial o en el puro final entonces el control es el control automático es absolutamente necesario saber si yo dejo mi sistema corriendo suficiente tiempo voy a tener algún error o voy a lograr hacer que ese error sea cero por ejemplo si ustedes necesitan hacer una banda hay más fuerte diferentes masas que a veces les cae una masa muy pesada a veces otra liviana entonces ustedes tienen que asegurarse que la velocidad sea constante les pueden entender que si ya en el final de la masa se cae una masa muy pesada entonces como queda más liviano los autores podrían ir más rápido y aceleran entonces hay que hacer el control para que no ocurra eso pero entonces ustedes quieren ver bueno pues va a ser mi error de velocidad si no quieren hacer todo el cálculo de transformar todo el tiempo para ver bueno va a ser la velocidad al final después de que se va a ocurriendo suficiente rápido que valor va a tener entonces ahí se usará el valor final el valor inicial es algo parecido pero quiero ver cuál es el valor justo instante inicial pero conociendo solo la transformada de la clase ok entonces aquí hay algo curioso x el valor de x en el cero va a ser igual al valor de s por x de s elevado a un infinito ok vean que s por x de s se parece a lo que es la transformada de la derivada ok entonces eso evaluado a un infinito va a ser igual al valor en justo instante después de 0 ok pero la demostración es un poco turbulenta aparte de las propiedades que acabamos de ver si yo derivo de nuestra propiedad si yo uso en el infinito entonces aquí usando las definiciones lleva hasta las historias por aquí lo va a partir en dos pedazos este pedazo es algo muy interesante es integrar justo alrededor de 0 entonces de 0 menos hasta más y como estoy haciendo en un zoom a lo que ocurre aquí en 0 podemos hacer dos cosas en 0 llega a 1 de t bueno nunca muy justo si ustedes hacen aquí un zoom de 0 menos a 3 más lo que van a ver ahí va a ser prácticamente un escalón bien haciendo el zoom solo después estoy justo alrededor de 0 donde esto va a ser de hecho x x valorado a 0 más menos x valorado a 0 menos eso es la distancia más lo que tenga 0 menos bien y después el resto de esta función y bueno entonces se van a ir a estos dos caminos de demostración y nosotros podemos ver el proyecto adicional va a llegar a un aumento si hay una discontinuidad hay un terminate que se va a cancelar si no hay una discontinuidad de transformar la discontinuidad es una función así que bonita aquí no hay ningún cambio entonces si eso es 0 llega a 1 a la misma solución bien el valor del valor final es el que más si me interesa más verlo en detalle dice lo siguiente el valor de la señal de infinito va a ser igual ahora ser s tendrá 0 de s por x de s ok vean que en el final en el fin lo vamos a tener aquí tenemos el valor inicial siempre es con s por x de s pero para ver aquí en 0 tengo que hablar de s en infinito y en este es a la vez para hablar de d limit tengo que hacer entender ese acero ok también se demuestra utilizando la la propiedad de ecuación ok sabemos que el límite cuando se tiene acero de esto que está aquí es exactamente la transformada de la derivada pero haciendo s tendrá 0 y que la st es 1 entonces queda este término integral de la derivada integral de la derivada aquí es siempre es una función de 0 menos infinito bien y entonces esto que va a ser límite cuando x de t en infinito por este límite menos x que va a ser y de esta propiedad que teníamos en fígado con la b va a ser estos dos y ya llegó a la 2 la propiedad que es cuando tiene que ser infinito entonces se tiende a ser infinito lo que más nos importa de todo este tema de la transformada unilateral son las condiciones iniciales poder resolver sistemas con condiciones iniciales entonces vamos a hacerlo con ejemplo un ejemplo muy genérico que se va a indicar aquí un poco y ya uno aquí en un sistema de transformada por ciento diferencial de segundo orden con coeficientes constantes el grado de la salida está la entrada aquí tengo la constante 2 alfa y aquí tengo la constante beta ok aquí tengo dos condiciones iniciales yo sé que en 0 la salida es tiene valor eta y yo sé que el 0 la adentro de esta función tiene valor k ok bastante general y yo quiero ver como cuál va a ser la solución de esta función diferencial con esas condiciones iniciales si yo tengo como función de entrada z por u de t z que ok entonces yo tengo ese sistema estas condiciones iniciales y esa entrada bien vamos a encontrar primero como va a responder ese sistema entonces vamos acá segunda derivada de y va a ser s cuadrado por y menos s por la función que va a dar de 0 menos la derivada de la función de evaluancia ok todo este término es la transformada de la plaza unilateral de este primer término vamos a comenzar un 2 alfa por derivada de y de t es el 2 alfa por s y de s menos la función de evaluancia y el tercer término beta por y de t si está fácil nada más es beta por y de s y eso va a ser igual sin esta ecuación diferencial a x de t y la plaza en x de s ok no hay derivadas no hay nada no me aparecen estas condiciones bien puedo reagrupar el y de s y de s tiene este s al cuadrado acá tiene 2 alfa s por y de s 2 alfa s y aquí están beta ok y todas estas constantes las voy a pasar al otro lado me queda me queda el x de s por allá este s y sub 0 esta es la derivada aquí también tengo 2 alfa y sub 0 y ahí bueno puedo agotar este s con el c 2 alfa y me queda la derivada en esta expresión hay algo bastante importante que en la forma z vamos a repasar un poquito más vean que bueno hasta la transformada antilateral nunca habíamos considerado este pedazo solo nos quedaban las expresiones de este tipo entonces yo podía decir ok la función de transferencia de este sistema va a tener x de s y ya está entonces h de s la función de transferencia iba a ser 1 entre este pedazo ok y ahí murió todo pero ahora no podemos hacer eso porque aquí tengo otro término estos dos términos tienen nombre esto que está aquí vean está asociado a la entrada pues esto que está aquí si yo no tengo condiciones iniciales o sea si el cambio es un 0 por la derivada es un 0 esto es un 0 y esto lo que va a corresponder a lo que se llama la respuesta forzada del sistema ok forzada ¿por qué? es algo que x fuerza x es el que va a hacer que el sistema haga algo si yo por el contrario no tengo cuenta si el x de s es 0 o si desaparece esto y me va a quedar un término de la plaza que vean que tiene exactamente los mismos polos que esta parte forzada digamos pero el comportamiento depende de las condiciones iniciales ok y esto es lo que vamos a llamar entonces está asociado a la respuesta natural del sistema respuesta forzada o respuesta natural bien si vean que aquí de hecho lo que estamos calculando llega a ese si yo logro un x de s en particular el sistema me va a responder forzadamente a ese x de s de una forma y por las condiciones iniciales va a responder de otra entonces esto es como si tuviera un circuito de prevención con ciertas cargas iniciales y no le ponen ni con la tensión adicional solo por esas cargas mientras se mueven alrededor del circuito van a tener cierta respuesta una respuesta natural del circuito ok eso sí si tienen una señal de entrada o no están en alguna parte bien eso es lo que les acabo de explicar entonces para los valores que nos dieron que teníamos x de t es igual a z por u de t y por lo tanto en la plaza x de s es igual a z de s ok y con eso y las dos derivadas que teníamos tenemos y por eso ok respuesta forzada respuesta natural bien vamos a ver aquí tengo un término de tercer orden un poligrama aquí en el denominador de tercer orden aquí tengo uno de segundo orden este de tercer orden sale precisamente porque la entrada me introdujo un polo decimano pero estos son los polos aquí van a estar compartidos esto sigue siendo una función racional propia o sea el orden del denominador es menor que el denominador y por tanto esto bueno lo puedo descomponer en elecciones espaciales bien vamos a ver bien entonces todo esto ahí ya resumido vean que puedo puedo sacar toda esta foto como me notifican esto parece en el denominador hacer una expresión y eso lo puedo descomponer en fracciones parciales ok ustedes pueden hacer el ejercicio de sacar las fracciones parciales de esto ya que por el término de segundo orden tienen que aparecer dos términos la 2 y la 3 y haciendo todo el interés geológico van a llegar a esas tres constantes ahora por otro lado 1 entre s sabemos que es la transformada de 1 de t 1 entre s más a más a y a la menos a t y este cuadrado t puede ir a la menos a t por los alfas t con los as la 2 bien esto es 9 no no está ahí eso que acabamos de ver es el caso particular en el que el determinante era 0 el determinante es 0 entonces esto que está aquí tiene las dos raíces en el mismo lugar porque todo esto sale de esta forma si el determinante no es 0 no puedo hacer eso o sea si es mayor que 0 voy a tener simplemente tres polosímiles ok y voy a tener las opciones como están allá pero otra vez hay que calcular las dos constantes pura cartiltería geoláica pues es un poco dolorosa para este caso por el montón de constantes que me ponen por ahí y si el delta es menor que 0 entonces cuando tenemos los polos cuando tenemos colgados lo mismo las constantes la parte más importante que me interesa a mí en este ejemplo es ustedes no deben llegar a esta expresión ok o sea Q y aquí con los datos lejos llegar a eso bueno este término es fácil porque es por el primero sí por este término nosotros estos dos es lo que quiero que hagamos ahora bien vamos a ver bueno este caso no es interesante pero veamos este cuando A2 es igual a 3 jugado cuando A1 es igual a 2 jugado entonces tengo A2 por E vamos conmigo así nada nada más por E a la parte más A conjugado por E a la A conjugado y de ok entonces esto es igual esto es igual a A por E a la cota ángulo de A por E por E a la A real más a la imaginaria por E por T más y de A entonces es el ángulo de A conjugado menos por T ángulo de A E aquí es A simplemente A parte real menos corta a la parte marginal ok bueno esto es igual por U de T entonces todo esto es igual por U de T el ángulo no para sacar el factor común ahí afuera vamos a ver qué más puedo sacar o sea que aquí el 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 E a la A real de T y aquí está E a la real de T cuando me puedo sacar ok entonces que me queda entre paréntesis E a la J parte imaginaria de A más más el ángulo de A T perdón T es el más E a la menos corta parte imaginaria de A por T más más amiguitos de A aquí está el número T ok esto que tenemos aquí que es por T dividir entre 2 y multiplicar por 2 y entonces me quedan después los manitúes ya podría ganar por el menos aquí por el el consejo imagina ok ok vamos a ver aquí bueno estas constantes dependen tanto de los polos como de los ceros ¿verdad? entonces si yo cambio la posición de ceros o sea los coeficientes que están en el numerador esos coeficientes me cambian las constantes a esas constantes a ¿en que me van a afectar? uno en la amplitud de la señal y dos en la fase nada mas ok quien me va a determinar la frecuencia de ese la frecuencia de la forma por decirlo asi de la señal ya que la frecuencia de la parte imaginaria del polo eso ya lo vimos la vez pasado no me voy a cansar de insistir en esto osea que tan alejado me encuentro yo del eje real no va a afectar la frecuencia si yo me alejo mucho tengo una frecuencia muy alta si me acerco mucho aca tengo una frecuencia mas baja por otro lado por otro lado que tan rápido atenua esta fusión osea si es algo que hace asi si es algo que hace asi depende de la parte real si que necesito para que te mueva bien despacio si los polos estan cerca o lejos del eje imaginario cerca si yo estoy muy cerca el lazo viene muy pequeño y si el lazo es muy pequeño ok bien entonces otra vez la forma la van a determinar los polos base y amplitud los ceros ok bien entonces acabamos de demostrar de donde sale eso bueno esto la es para las discriminantes prácticamente porque asi se determinaba con el producto en el proceso pasado eh como estaba esta parte imaginaria ok que es no es mas o menos es m 2 2 3 2 3 3 4 4 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 8 11 10 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 que está ahí abajo, no está pero en el principio lo pueden mostrar ustedes todavía con esa dos si es que vean que los ceros están aquí nada más en fase bueno, con los ceros usted lo que hace cuando hace la descomposición en fracciones parciales es determinar cuáles son los valores de A ok si el polinomio no está arriba cuando ustedes dicen todas las descomposición en fracciones parciales los ceros van a tener efectos los polos ya están dados ok eso no, eso solo es denominado afecta a los polos los polos vean que están aquí y aquí afectan por ejemplo así la forma la forma y con forma que quiero decir la formación y frecuencia por otro lado los ceros están representados vean, bueno aquí también los polos incluyen pero el único efecto que tuvieron los ceros fue en estas dos ok sería entonces fase y amplitud si cambian los ceros también cambia eso por supuesto pero lo que quiero decir es que el efecto de los ceros va a ser mínimo por decirlo así sobre un factor de escala de la fusión y un factor de fase he escuchado que en la parte ya práctica en la parte real a los sistemas se le agregan cero los polos para eliminar que convergan digamos que sean estables sean estables entonces al agregar un ceros estoy diciendo que uno puede eliminar un polo mandándolo al eje al eje imaginario completamente uno lo puede correr entonces eliminaría el polo no bueno ahí es que hay un montón de historia que falta que otro hay en control en control eso es el sistema de alimentados la última, última, última que hace el curso vamos a ver la actuación de ese sistema de alimentados en ese sistema de alimentados uno puede con ciertas constantes dentro de un sistema por ahí un lazo controlar donde es que uno va a poner polos y poner ceros y así es como uno juega con eso pero el objetivo de eso el control es usted tiene un sistema que está por acá y tiene un polo por aquí esa es su planta usted tiene que ver cómo hace para hacer algo para quitar esto de acá puede ser poner un cero por ahí pero es una pésima forma de controlar porque es una pésima forma de controlar porque no se pierda los tiempos hay dos cursos de allá para poder explicar porque eso pero por ahí anda la historia bien para pasar la actuación con eso terminamos el tema tenemos suficiente tiempo ejemplos o los ejemplos que es una pésima forma porque no se pierde para mi por aquí Gracias. 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 Ok, sugerencias. Yo sé que es absolutamente integrable, ¿eso qué quiere decir? ¿Perdón? No necesariamente, aquí en el plano a veces que veo, cuando él me dice esto. ¿Que no hay verles? Sí, bueno, si esto da finito, esta función no voy a decir para lo absoluto, pero con modo de vas a salir. ¿Qué quiere decir esto con cubierta? Exacto, aquí en el eje, el fotomega. La región de convergencia, esto lo que nos está diciendo, es que con sigma igual a cero, la transformada de fluir, de X de T por E a la menos sigma T, eso, convergen con sigma igual a cero. Ok, ahí es la primera condición de Y, que lo que te haya dicho, sea absolutamente integrable. Con sigma igual a cero, esto es aquí, que me lea la misma T, esto, cero, significa que este está en la región de convergencia. O sea, que esto no tiene que estar en la región de convergencia. Bien, puede X de aquí hacer la vibración infinita. ¿Cómo tenía que ser la región de convergencia de una función de duración infinita? Recuerda más, cuatro funciones. Si yo tengo la vibración infinita, las dos es de una forma, si yo tengo una función derecha, si yo tengo una función izquierda, o si yo tengo una función de duración de duración. ¿Cómo era la función de convergencia en este caso? ¿Perdón? ¿El otro plano? ¿Aquí? ¿Ese es el plano derecho? ¿Aquí? ¿Ese es el plano izquierdo? ¿Mi un стороны? Bien, entonces, ¿puede esto hacer una duración infinita? ¿O responder una velocidad duración infinita? ¿No? ¿Pero hacer un polo? Entonces, o llego hasta ahí, o de aquí para allá. ¿Ok? Entonces esto no es posible Puede ser izquierda Sí, parte de condición Sí, izquierda cuando puede ser Esto es un cocinio de línea Yo sé que esto está abriendo la convergencia Puede ser izquierda siempre y cuando se jure La 1 que no haya polos 5 menos que 0 De hecho, no solo se jure Aquí no pueden haber polos Vean que sí pueden haber otros polos por acá Yo tengo otro polo por aquí De esta vena Aquí con la convergencia De este polo Incluso otros polos Después de no Ok Fuerza Rx de T derecha Exacto Que vean que si Esto tiene que estar en la primera convergencia Si yo quiero una función derecha Necesito una primera convergencia de la Pero para que incluya esto Ahí está ese polo No puede ser Para que fuera la derecha A partir de aquí hacia allá Ya no es más polo Ya va a ser Pero eso no iría Entonces al eje corto omega Lo que me están diciendo Esta condición Pues no puede ser Una función derecha ¿Sí? ¿Puede ser una función bilateral? ¿Sí? 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 Si aparece un polo para acá Lo otro día Hay una versión de convergencia Que es una banda Pues Ahí tenemos Una problemilla También sí Para todos los conceptos Este es Bye 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué implica que X de S sea real? Gracias por ver el video. ¿Qué implica que X de S? Entonces, cualquier corte que yo haga aquí, este corte tiene que tener significado mítico. O sea, ¿qué significa que X de S se aparte? ¿Qué es X de S? 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 Tiene que ser igual a X de menos S. ¿Qué es X de S? ¿Qué es X de S? ¿Qué es X de menos S? ¿Qué es X de menos S? ¿Qué es X de menos S? ¿Cómo se define la norma de la plaza? ¿Qué es X de menos S? ¿Qué es X de menos S? ¿Qué es X de menos S? Entonces, la única diferencia es esto. ¿Qué es X de menos S? Tiene que estar en la región de convergencia para la región de convergencia no queda. No anda. ¿Qué es X de menos S? ¿Mi cálculo siendo J? ¿Cómo es X de que X de? ¿Qué es X etc? ¿Cómo es X de los pontos S? Y eso... ¿qué quiere decir? Que si tiene un bull aquí, también llegan menos S. ¿Por bocas S? Llano. Pues si lo pienso, mantanto S Bien, entonces ¿quién es X de S? X de S tiene que ser igual a 1 entre S menos, vamos a esto, P S menos P con un lado S más P y S más P con un lado el área que está con emergencia es S, ¿ok? ¿Segma? Vamos, Carlos No, 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 no. El último paso para determinar si era 0, usted dijo que ese tiene que ser 0 para que se ponga eso. Sí, espera, la transformada de la plaza es esto. Yo lo que estoy buscando es alguna pista que me diga cuál es la convergencia necesito. Yo sé que la transformada de la plaza es esto y aquí me están diciendo que la integral de la función está 1. O sea, si me hubieran dicho la integral del valor absoluto de esta función, cada uno, entonces ya está absolutamente integrado. Eso significa que no me están diciendo el valor absoluto. Me están diciendo así nomás. Entonces, ¿qué? Ya, lo tomo la transformada de la plaza. ¿Cómo puedo hacer esto? Igual a eso. Entonces, yo veo que con S igual 0, esto me da un valor infinito. O sea, este punto aquí tiene que estar en la regla de convergencia, S igual 0. Como hay tres posibles reglas de convergencia, si ese punto está en la regla de convergencia, sería que sea este. ¿Qué tipo de señales hay que tener? ¿Esta izquierda o lateral? ¿Esta izquierda? 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 ¿Esta izquierda?